No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lo cantamos con gozo en esta noche. Dele aplausos a Cristo Jesús. Lo cantamos. Aleluya. ¡Satúpanos conmigo! ¡Eso! ¡A lavaro! ¡A la lucha! ¡A lavaro Señor! No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre lo exce en él. Porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, el signo del mundo. En el mundo pasan los deseos, el que hace la voluntad. En el mundo pasan los deseos, el que hace la voluntad. Permanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre. ¡A su nombre! ¡Alguien dice aleluya! ¡Alguien dice gloria a Dios! Él es fuerte y celoso, y Él nos comparte su gloria. ¡Aleluya! No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre lo exce en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. En el mundo pasan los deseos, el que hace la voluntad. En el mundo pasan los deseos, el que hace la voluntad. Hermanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre. ¡Amén! Apláudele al Señor con todo su corazón y con toda libertad en esta noche. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti la vida se me va. El tema de este precioso alabanza lo cantamos en esta noche. ¡Aleluya! ¿Qué haría yo sin tu esencia, mi amor? Señor, Señor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se vivirá ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ayúdame a seguir Aquí, no hay nada que buscar ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día ensarañar Sería muy triste Al no llegar hasta el final Señor mío Ayúdanos cada día para agradarte Señor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se vivirá ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ayúdame a seguir Aquí, no hay nada que buscar ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día ensarañar A su nombre Los de este lado, ¿quién vive? Y a su nombre ¿Qué tal? Yo quiero un momento ¿Qué tal? Por favor Un momento Y cantar Otro precioso alabanza Para la honra Y la gloria del Señor En esta noche Cantamos este precioso alabanza Dice el diablo mentiroso ¿Cómo dije? No, pero dígalo fuerte ¿Cómo es el diablo? No, pero dígalo fuerte Va, lo canta conmigo Y cantamos en esta noche Gloria al Señor, cantemos De tus manos conmigo, vamos ¡Aleluya! 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 El diablo me dijo Que yo iba a me alcanzar Ella me dijo Que me toca de luchar Y de pronto yo le dije A mi chico que me algo Me dijo que la tierra me regaló ¡Oh! Diablo mentiroso Eres un fantástico Verbo para ganar Eres Mas no lo verás ¡Oh no! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu has perdido todo Él ha cristalado Él se ha derrotado Diga conmigo Diablo mentiroso Eres un falchazo, que te habrá cansado Ya no lo verás, no, no, no Te has ganado, tú has perdido todo Él ha hecho clavado, él te ha derrotado Y a su nombre Señor El diablo me dijo que yo iba a encantar Ya me cambié, me dijo que me iba a despertar Ya me soy yo, ya me soy yo, me dijo que no quiero Me dijo que me querés me regaló El diablo, mentiroso Eres un falchazo, que me va a encantar Y eres, háganlo verás, no, no, y tú te ha ganado Tú has perdido todo, él ha cruzclavado Él ya ha derrotado, diga conmigo, no, no Y no, no, eres un bailante, perdés para ganar Y eres, háganlo verás, no, no, y tú te ha ganado Tú has perdido todo, él ha cruzclavado Él ya ha derrotado Amén Diablo mentiroso, eres un falsante Verme fracasar, ¿quieres? No, sí, no, ¿verdad? ¿Cómo es el diablo entonces? No, pero dígalo fuerte, ¿cómo es el diablo? ¿Y ustedes? Mañosos, no, Dios los bendiga Falta un canto más Vamos a seguir cantando Amén A su nombre Dios mío Y una gran multitud A su nombre Aleluya, cantamos Este precioso alabanza Eres polvo nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo sin Cristo Jesús Posé tus manos conmigo, vamos Arriba ese gozo Aleluya Sin él nada somos Aleluya, Señor ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quiera que tú vayas? Todo con tu vida Es mentira, no es verdad Que la vida te da No tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más No cantas conmigo, diga Eres polvo y nada más Dígalo Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más 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 Alguien dice a mí, en esta vida si Cristo no somos nada Fuimos tomados del polvo y del polvo volveremos a hablar Dice así No pienses escapar de la ira del Señor Pero dos días que se han cumplido Otro poco Un diluvio no vendrá Pero dos días que se han cumplido el polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres solo una rama Eres pulmonaria conmigo No se oye, no se oye Hagamos una cosa hermanos, escuchemos solo a los varones ¿Dónde están los varones valientes? Dicen amén Los varones dicen amén Jesús, los jóvenes que... Más de cien años, ocho y ven ¿Dónde están los jóvenes? Dicen gloria a Dios Las señoritas dicen amén Ahí está, vamos cantando, diga conmigo Eres pulmonada Eso, qué bonito, vamos, diga conmigo Eres pulmonada Dígalo Nada tienes, nada es tuyo ¿Qué tal si lo cantamos una última vez? Pero qué tal si usted levanta su mano conmigo Así mire Vamos, vamos, arriba las dos manos Eso, vamos, y a su nombre Un poquito más fuerte a su nombre Diga conmigo Eres pulmonada Eres pulmonada Nada tienes, nada es tuyo Alguien puede gritar amén Si señor Aleluya Me alabo a Cristo Me alabo a mi rey Gloria a Dios A su nombre Que somos entonces No, pero dígalo fuerte Somos Polvo Dígale a su vecino Al hermano, a la hermana que está a su par Somos polvo No te olvides de Cristo En esta vida nada somos sin Cristo Jesús Hoy estamos, mañana, quién sabe Mientras tengamos vida y salud Glorifiquemos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón He cantado con todo mi corazón Y agradezco a Dios por dar Y agradezco a Dios